Como desarrolladores, todo gira en torno a los proyectos. Yo creo que el portafolio que tenemos en Inmovilia es uno de los más impresionantes del país. Inmovilia es una empresa que nunca se queda quieta. Tiene muy claro el camino y los objetivos que tienen. Es una de esas empresas que propone cosas con el fin de que esa ciudad se pueda desarrollar. Y es una empresa en la que se tiene que estar muy comprometido con lo que se hace. Todo lo que vemos, tratamos de imaginarnos cómo podríamos dejarlo mejor y ahí ahora sí ser el mejor. Lo que pasa es que el corazón de Inmovilia son los proyectos. Me encanta lo que innovan, me encanta lo que hacen, dónde están y es algo orgulloso para mí. Lo que hace fuerte la empresa es, desde el principio son sus bases. Siempre hay algo que innovar, siempre hay algo que trabajar. Se distingue de los demás porque se arriesga. Todos los días nos enfrentamos a diferentes retos. En los cuales se me permite trabajar, colaborar, participar, ser parte de. La mayor fortaleza de Inmovilia es definitivamente su gente. Somos de diferentes regiones del país y es parte de lo que se disfruta, el convivir con gente de tan diferentes características y zonas geográficas. Inmovilia me hace sentir parte de esta empresa, de este equipo. Inmovilia me está dejando como persona retos personales que vienen acompañados de satisfacciones. Ya que tenemos que trabajar en un solo camino para lograr nuestros objetivos. Con nuevas oportunidades para aprender y nuevas oportunidades de compartir los conocimientos con nuestros compañeros. Es simplemente buscar el éxito en cada una de las tareas que estemos buscando. Es un verdadero reto, pero un reto muy gratificante. Si tuviera yo que definir mi trabajo en Inmovilia en una sola frase, sería ¿en qué te puedo ayudar? Mi trabajo es pasión. Satisfacción. Compromiso. Un sentimiento de emoción. Nuestro equipo es como una familia. Es una experiencia total. Inmovilia para mí es una gran y retadora aventura.